Yo les agradezco el fondo del corazón, el recibimiento, el cariño. Ustedes saben, me han oído a mí a decir que yo entré aquí a la Fortuna de San Carlos por primera vez en 1969. Era otro lugar, era otro país, era otra gente. Y ahora les voy a hablar un poquito de Cerro Chato y de unos felinos que había por ahí. Que hoy se bajaron aquí y que ahí andan. Pero ya les hablamos de eso. Un saludo muy cordial a mis amigos y colegas de gobierno, esos a los que yo estoy. No aflojen, no aflojen, no aflojen. Y que no aflojan. A don Juan Manuel Quesada, de la IA. A don Baldo Artavia. A don Fernando, viceministro de Agricultura y Ganadería. Don Fernando Vargas. Un abrazo a don Orlando Picado. La hicieron bien, la hicieron bien. A mis colegas de gobierno, a don José Joaquín Hernández, diputado. Y a mi colega de fracción oficialista, don Jorge Rojas. A don Juan Diego González Picado, alcalde del Cantón. ¿Cómo le va, don Juan Diego? A todos los representantes de la Saga de San Isidro, de la Saga del Tanque. Pero sobre todo, un abrazo a los jaguares que andan por aquí. A los de verdad, a los de verdad. Vean. Yo lo he dicho mil veces y lo diré un millón. Si hace falta, de veces. Hay que cambiar el chip. Como dicen en los teléfonos. Costa Rica tiene todo para ser uno de los países de las sociedades más prósperas del mundo. No le debemos envidiar nada a Irlanda. ¿Verdad el frío que se ha ido? O Singapur, la perla asiática. Vieran el calor que hace ahí. Tenemos gente inteligente, trabajadora, valiente. Somos el país más bello del mundo. Miren, allá está. Solo un arquitecto divino, Dios pudo haber hecho ese cono. Y se los hizo a ustedes. Y vienen miles, si no cientos de miles de personas para pagar y dejar dólares aquí. Para ver eso, ¿qué es de ustedes? ¿Qué tenemos que envidiar? Mares. Tenemos un mar once veces más grande que el territorio nacional. Fíjense. Decía mi tata que aquí en la fortuna de San Carlos, usted echa una albóndiga al piso y le sale una vaca y la milpa a la pancha. Porque las hacen de carne y masa. Así es la fertilidad de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este gobierno? Con los diputados amigos, ¿por qué no todos son enemigos del progreso? Con la gente decente que hay en el gobierno, ¿por qué hay gente decente? Con las fuerzas vivas de este país, ¿qué es lo que queremos? Sabemos que dejemos de ser una eterna promesa y pasar ya de hablar nuestro potencial, nuestra gente, etc. Ya es hora de llegar a esa prosperidad. Y la prosperidad es algo que no solo es plata, la incluye. Es que esta señora puede salir a caminar de noche sin miedo. Es que no se maten nuestros jóvenes por el derecho de vender cocaína, la plaza que llaman ellos, ahí en Chacarita, en Punta Arenas o donde sea. Es que todo niño o niña tenga las mismas oportunidades independientemente de en qué vientre fue concebida o concebida. ¿Y de qué mujer la parió? Porque como sociedad nosotros velamos por los más vulnerables. Porque aquí hay gente valiente que le dice a un niño recién concebido, le vamos a proteger su vida. A las mujeres que a veces sufren de violencia innecesaria. A los viejitos. Bueno, ya yo voy para allá. Entonces, eso es prosperidad. Prosperidad es solidaridad. Prosperidad es infraestructura. Prosperidad es felicidad. ¿Y qué no tenemos, digo yo, los ticos para ser felices? Excepto, moderna, corrupción, feudos, la dictadura perfecta de 75 años. Y es que fueron unos arrechos, perdónenme la palabra. Nos hicieron pensar que esto era totalmente de nosotros, cuando únicamente dejaron que fuera parcialmente de nosotros. Y eso lo vamos a hablar. Y lo estamos hablando todos los días. Ya la gente habla, se despertó. Bueno. Yo me acuerdo, yo fui ministro seis meses. Yo le agradezco a Dios esa oportunidad. ¿Sí? Porque uno tiene que ver como la película aquella vaquera, lo malo, lo feo y lo bueno. Y yo vi lo horrible. Y para saber que hay que cambiar, uno tiene que ver de ojos, con ojos propios, las cosas que hay que cambiar. Entonces, el Inder y el AIA. ¿Cuándo se sentaron juntos dos jerarcas a decir? Mira, hay una necesidad allá en San Carlos, en el Cantón, y en San Ramón, Peñas Blancas. Yo tengo plata, Inder, ahí AIA. Yo tengo los técnicos, los ingenieros. Y el pueblo tiene una asada. Dejate cosas y trabajemos juntos. Porque la patria es una sola. Y nos pertenece a todos. ¿Acaso que don Osvaldo es dueño del Inder? No. ¿Acaso que yo soy dueño de nada más que de mi deseo de servirle a 5.2 millones de patrones? Esto no es mío. A mí se me acaba el contrato del 8 de mayo del 2026. Y gracias a Dios. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿qué hace uno cuando, en mi caso, ustedes me contrataron? Dijeron, vaya y haga el trabajo. Y voy a decir, brete, qué vergüenza. Vaya y haga el trabajo, ¿qué hay que hacer? Y contráctese un equipo. ¿Quién dice que cuando a uno lo eligen para que vaya a hacer el trabajo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que repartir los puestos a los amigos. No. A don Osvaldo y a don Manuel y al señor vice-ministro, yo los aprecio. Obvio, somos compañeros de trabajo. Pero ellos no están ahí por amistad. Y el día que aflojen, se llevan o un jalonazo de orejas o la cartita de despido. Porque yo tengo el mandato de 5.2 millones de patrones. ¡Bien dueño! Ya nos cansamos de que cada quien esté jalando la cobija. Solo bajen para adentro los bandidillos, ¿verdad? Y entonces a mí una de las cosas que más me ha hecho gracia cuando estuve, bueno, cuando trabajé en 42 países allá, en todo el mundo. Y cuando vine al ministro de Hacienda y todavía, ¿todo el mundo quiere ser el que hace la licitación? ¿Por qué será? Me rasca la cabeza. No, no, yo no puedo, yo tengo que hacer la licitación yo. ¿Por qué será? Vean aquí. Vos tenés la competencia, Osvaldo, le dijo a Manuel. Y tenés el presupuesto. Hacé la voz. Metele voz rapidito. Saquemos esto. Yo pongo los ingenieros. Hago los términos de referencia. Y yo vigilando la licitación. No era así que teníamos que manejarnos toda la vida, compatriotas. No era así. Y aquí vean, en el gran contexto del mundo, 916 millones de pesos es mucha plata. Es más de lo que me gano yo un fin de semana malo. Yo creo que ustedes también. ¿O no? Mucha plata. Pero cuando usted piensa que la caja costarricense del Seguro Social tiene 6 billones de colones de presupuesto anual. Ese número no se lo imagina ni un matemático bien pintado. Eso es poco. En esos términos, en términos comparativos es poquito. Pero ¿cuánto le cambia la vida a ustedes? Entonces, dígame, ¿eso sirve o no sirve? Sirve para que haya más negocios. Sirve para que la gente no trabaje. Obviamente. Entonces, ahí es donde yo me alegro. O vean, esos aparaticos. Si a mí me hubieran dicho en 1969, estaba Caraguillo, que yo un día iba a venir a la fortuna de San Carlos, o a esta zona, el tanque, lo que fuera. Y que iba a haber unos aparatos que volvaban para regar químicos agropecuarios. Y que los iba a manejar un señor con un aparato como este. Yo le hubiera dicho, de ahí, usted parece aquel carajo de la Asamblea Legislativa. ¿Saben cuál? Está habiendo visiones. Y no, aquí estamos. Con progreso, con innovación. No, José, ¿quién sabe de quién está hablando? Ahora me cuenta, porque yo no me acuerdo. Entonces, compatriotas, el país avanza. Seguimos caminando hacia la prosperidad. Pero, veis, se nos atraviesan muchos. Y yo les voy a decir una cosa. Y aquí es donde voy a hablar de un animal pintado al que todos le tienen miedo. Y yo prefiero, decía Maquiavelo, bueno, mejor no hablemos de Maquiavelo, porque me sacan un meme. Decía gente por ahí, vean, hay que cambiar. El país está en una revolución, San Carleños. Es una revolución gloriosa. Porque nadie ha soltado un tiro. Nadie va a soltar un tiro. Y el que lo quiera soltar, aquí está mi pecho. Vamos a ver si lo dejamos. Pero estamos hablando de cosas que por 75 años en la dictadura perfecta que se montaron gente muy inteligente. Porque inteligentes son. Ya nos dimos cuenta los dueños del país. Usted, señora, usted lo sabe. Ya. Que hay que cambiar cosas. Que aquel cuentico de que la democracia y las instituciones. Nos dimos cuenta que las instituciones no están para servir grupos de interés. Que las instituciones no sepan que usted vaya a pedir favores rogando. Uy, me da la pajita de agua, por favor. No. Las instituciones son nada más que leyes, presupuestos. Competencias legales, competencias legales, obligaciones legales y gente que debería sentir que usted es un cliente y un dueño. Así es. Ah, pero esa última parte no. Así como Osvaldo no se cree dueño del INDER y yo mucho menos me creo dueño de nada en este país. Hay gente que sí se cree dueño. Tengo 20 años de estar en la Contraloría General de la República y mi opinión es no. 75 años de la misma asamblea legislativa, con pequeños cambios, o 70, nombrando a los mismos magistrados, a la misma sala cuarta, haciendo los mismos cambalaches como es el tango argentino. Y de un momento a otro, se despierta y dice, como decimos los chicos, suave un toque. ¿Por qué hay gente que defiende miles de millones al año para mantener alquileres ya casi centenarios? ¿Por qué hay gente que le dice al pueblo de Limón, siga comiendo tierra? Porque no le vamos a desarrollar su turismo, el potencial de esa zona, porque no me da la gana. Porque al final del día en eso se resume. No, mi interpretación es, el punto de vista es. Pero es que la ley, aquí lo dice clarísimo, no me importa. Porque hay gente que dice que los que ocupan las instituciones, magistrados, controlores, auditores, funcionarios públicos, ellos como personas son más importantes que Costa Rica como sociedad. Es que se les olvidó el artículo 11 de la Constitución Política. Eso. No se les olvidó. O no la pidió. ¿Verdad? La señora dice que se les olvidó un artículo de la Constitución, no se les olvidó. Lo pusieron ahí, como el artículo 9, que dice que el soberano es el dueño de esto, y el 105 de la Constitución, que dice que el soberano es el que tiene el poder de legislar. Y como ciudadano le otorga ese poder. ¿Cómo es que dicen? Una diputada que se dice sagrada. Aquí lo único sagrado, mi Dios y el pueblo. Y ese pueblo sagrado le delega el poder soberano de legislar a 57 personas a través del voto. ¡Ah! ¡Qué interesante! Eso lo dice clarísimo, 105. Pero viene el 145 y dice, ¡Ah! Sí, sí, allá le dijimos que esto era suyo. Pero no puede de pensiones, no puede de seguridad, no puede de contrataciones públicas, de cosas de ese tipo. No puede, no puede, no puede. Porque para hacer cualquiera de esas cosas, tiene que pedirle permiso a los 57, que usted los tiene cuidándole la finca. ¿Desde quién la finca? La finca es suya, pero no lo debe de bañarse en la poza del río, porque usted me dejó que cuidara la finca. Esa es la lógica de nuestra nación. ¿Verdad? Es el 195, el 105 y el 100... Lo que es el 105, el 195 lo borra. Y señor, ¿usted cree que fue por tontos que hicieron eso? Por vivazos, por vivazos, por corruptos. ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera! Entonces, compatriotas, si el día que yo me vaya de esta tierra, y a mí me van a preguntar, Chávez, ¿de qué está orgulloso usted? ¿De qué obra, qué puente, qué tanque de agua? Yo creo y lo medito, porque ustedes saben, les voy a contar una cosa personal. Hay un antiguo césar romano que fue un verdadero filósofo, Marco Aurelio. Es uno de los tres filósofos de estoicos, Seneca, Epitecto, Marco Aurelio. Eso es para los que dicen que yo solo puedo hablar de otras cosas. Y Marco Aurelio decía que un hombre o mujer sabia, o lo escribió como hombre, tiene que meditar todos los días sobre su muerte. Porque ese sentimiento de temporalidad, ese sentimiento de que viene con nada, en mi caso llegué a tener nada por muchos años, luego Dios me ayudó, y me voy a ir sin nada, lo ubica uno. Entonces, si a mí me preguntan el día que me esté muriendo, o en el momento que esté muriendo, ¿qué está orgulloso usted? Bueno, voy a decir muchas cosas separadas de la presidencia. Mis hijas. Pero usted lo acaba de decir que un día yo grité, me acusaron de gritar más de la cuenta, y un pueblo de jaguares se despertó. Ojo, esos son ustedes. A ustedes me debo, y a ustedes les agradezco del fondo del corazón. No se dejen engañar más. Que Dios los bendiga, y actúen como lo que son, los dueños de esta patria. Gracias. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únite a Lina, y cursa alguno de nuestros programas educativos, que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años, iniciamos este sueño de la mano con el INDEL. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo, y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras, esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr